los delfines rosas de surinam que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a relatar mi experiencia en surinam este país poco conocido de sudamérica donde hablan neerlandés un país muy poco conocido pero muy interesante en el cual estuve unos días y les contaré mi experiencia en este vídeo les contaré mi tercer día en surinam como ya les he dicho en otros vídeos yo hice un viaje muy largo por centroamérica y sudamérica mi principal objetivo era conocer las guayanas las guyanas estos países poco conocidos y olvidados del mundo que son guyana surinam y guayana francesa ya pueden ver los vídeos de guyana y pues este es el tercer vídeo de surinam pero bueno antes de hablarles de los delfines de surinam me gustaría mencionarles algo que no les he mencionado en los últimos dos vídeos de surinam que es el hotel donde me quedé el hotel que me quedé es el holland lodge para maribo este hotel me pasó lo mismo que con el hotel de guyana puede que no sea el hotel más lujoso ni el más moderno pero fue un hotel donde me ayudaron muchísimo con lo que les pedí yo les escribí desde el día antes y me podían conseguir una agencia de turismo para yo poder hacer tours por surinam y pues la verdad me supieron resolver súper bien me trataron súper bien y pues es un hotel que si vas a surinam a para maribo yo te recomendaría bueno empecemos pues dejamos la ciudad de para maribo atrás y nos fuimos a las afueras de la ciudad de la capital para este tomar un bote por el río de surinam y empezamos a navegar en el bote hasta llegar a una intersección con otro río cuyo nombre está en holandés ese río en esa intersección es donde normalmente se logran ver los este delfines rosas cosa que si los vimos como podrán ver en las imágenes pero a diferencia de otros delfines estos delfines son muy tímidos no son como los delfines del océano que se acercan a jugar con el barco esos delfines se van entonces tú los ves desde lejos y si tienes suerte cosa que en este turno tuvimos los de saltar y cuando saltan es cuando normalmente se ven más rosas porque estos delfines tienen el estómago el estómago bueno la parte de abajo rosa y lo de arriba es gris un poquito como rosa gris pero lo de abajo es lo rosa hay delfines completamente rosas me dijeron los guías que si se llegan a ver delfines completamente rosas pero no es tan común pero de todos modos estos delfines si se veían algo rosas estos delfines rosas también se pueden ver en el amazonas y en el río orinoco simplemente que me dijeron que en surinam que los delfines que vi esa ahí en surinam son un poquito más pequeños después de estar un tiempo viendo los delfines nos fuimos a un pueblito cerca de donde estábamos de esa intersección un pueblito que se llama rus en huerc creo que así se pronuncia pero bueno este pueblito es famoso en surinam porque antes había una plantación de café gigantesca y muy histórica y bueno pues nos bajamos a conocer este pueblito me acuerdo que veníamos caminando y nos encontramos una tortuga enorme fue increíble y me acuerdo que de la nada veníamos caminando todos en el tour y salió un señor de su casa y nos empezó a hablar en holandés yo no entendía nada estaba hablando con ellos en holandés otra cosa que es impresionante saber que estoy en sudamérica ya me siento totalmente ajeno porque todos están hablando en neerlandés y total uno me dice a no es que nos acaba de preguntar que que si queremos ver su lagarto y yo a bueno y ya el tipo como que se metió a su casa y nos sacó un lagarto para que lo viéramos y ese pueblito la verdad estaba muy bonito las casas estaban de buen tamaño y pues se ve que la gente que vivía ahí pues no no vivía nada mal se veía que era un lugar muy tranquilo con mucha naturaleza y muy calmado entonces estuvimos un tiempo ahí me acuerdo que ahí tuve la oportunidad de probar un plátano frito con salsa tamarindo y un tipo de mermelada también muy rico que que me dijeron que ahí se hace muy bien y la verdad estaba muy rico y luego después de ahí fuimos a ver a los pájaros porque ahí se puede ver el ibis el pájaro que vi en triñay tobago y otra especie de pájaros se pueden ver ahí y pues estuvimos ahí prácticamente en el río navegando por el río viendo los pájaros y las aves que hay por ahí y bueno ya después acabó el tour un tour agradable y el siguiente día me levanté muy emocionado porque me tocaba irme un día a la selva a la jungla a una reserva natural tocaba ir a adentrarme ahora sí ya bien 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 en la nada bien en la selva porque era un tour donde era de avistamiento de animales y donde si teníamos suerte podría ver la anaconda me acuerdo que ese día me emocioné me levanté temprano y llegó el tour y me acuerdo que este obviamente todos eran holandeses y antes de llegar a la reserva natural hicimos una parada en una ciudad de surinam o bueno más bien en un pueblo de surinam muy pequeño cuyo nombre es groningen o groningen que lo curioso es que este pueblo no estaba en el tour o sea no no había una parada en este pueblo lo que pasa es que la mayoría de los holandeses o prácticamente creo que todos los holandeses que venían en ese tour pues todos esos holandeses eran de una ciudad en holanda en países bajos cuyo nombre es igual al pueblo de surinam entonces tenían como esa curiosidad de ver ese pueblo y querían tomarse una foto en ese pueblo para mandársela a sus amigos porque como les digo y les he dicho en los otros vídeos surinam es muy conocido en países bajos y mucha gente habla de lugares de surinam en países bajos total estuvimos en ese pueblo que no había muchas cosas en maco que había como unas esculturas en ese pueblo era muy pequeño el pueblo y bueno después de ver ese pueblo ahora sí tocaba ya adentrarnos a la reserva natural de big y pan para ir a buscar serpientes y pasar una noche en un lago y si teníamos suerte ver la anaconda pero esa experiencia se las voy a contar en el próximo vídeo así que suscríbete a mi canal si no estás suscrito regalame un buen like si has estado viendo mis vídeos no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho nos vemos en el próximo vídeo bye